En mi opinión, se han dado fuertes subidas en la bolsa americana y en la bolsa alemana, por decir, dos de las bolsas más importantes del mundo. Son subidas que han superado máximos, que se venían respetando últimamente. Y lo que yo esperaría serían pequeñas correcciones, tanto en la bolsa americana como en la bolsa alemana. Y esas correcciones pudieran ser buenos momentos para buscar oportunidades de compra. Creo que estas correcciones se pueden dar en los próximos meses. Estamos hablando de marzo, marzo-abril. Si yo quisiera comprar el Standard & Poor's, el índice, no compraría este precio. Esperaría que caiga un poco, coger un precio más barato, porque a este precio yo estoy comprando en la cima de la montaña. En cualquier momento viene una corrección y me golpea. Son las épocas de crisis en las cuales te pone la vida o el destino, te pone en posiciones de realizar cosas nuevas, de sacar tu inventiva hacia adelante. Y en los mercados financieros pasa lo mismo. Yo creo que si yo fuera un inversor de largo plazo, de 3 a 5 años, probablemente el precio que están exhibiendo en estos momentos algunos metales como el oro y la plata, sean buenos precios como para invertir, con una perspectiva de largo plazo. La bolsa peruana es muy minera. Si hace un rato mencioné que las perspectivas para los metales son un poco inciertas todavía. Definitivamente eso hace que las perspectivas para la bolsa peruana todavía estén un poco inciertas. Obviamente lo que ayuda a la bolsa peruana es de que hay un crecimiento sostenido en el país. Y eso podría hacer que la tendencia siga siendo alcista. Pero no de una manera tan clara porque va a depender mucho del comportamiento de los metales. En el momento en el cual los metales, oro, plata, cobre, pero también usa bastante cobre, empiecen a exhibir tendencias más marcadas, en ese momento seguramente la bolsa peruana también lo va a hacer.